¡Suscríbete al canal! 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 Estarán trabajando en el Paseo Lando Guanacuento, allá en la plaza de Recho Tío Julio. Las trompetas médicas tocan orden de combate. ¡Fuera la gente! ¡Mis valientes! ¡Sonda la edad! ¡Fuera la gente! ¡Dif 운동ar давай! ¡Fuera la gente! ¡Fuera la gente! ¡Fuera la gente! ¡Fuera la gente! ¡Faúera la gente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!